Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en la fórmula perfecta como todos los jueves a las 8 de la noche y empezando con el pie derecho este 2020 que no sé ustedes pero yo lo veo muy guapo así es que vamos a tener un buen año y hoy vamos a estrenar con dos personajes increíbles que nos pueden compartir muchísima información, de hecho me encantaría, cada vez que venga Renan lo voy a invitar al programa porque tiene muchísimas cosas que compartir. Carlos vive aquí, entonces a él lo voy a invitar de vez en cuando. Ok, gracias. Entonces vamos a empezar, quiero presentarles a Renan, él es el director de PIB Consulting que es una marca, una firma de consultoría a nivel Latinoamérica y Estados Unidos, entonces tenemos que exprimirlo al máximo con todos sus conocimientos. Entonces Renan, preséntate por favor. Hola, gracias Monse, buenas noches, un gusto estar en la fórmula perfecta, mi nombre es Renan González, director de Principles and Values Consulting Group, es un grupo de consultoría que operamos a nivel de Estados Unidos, ahora estamos abriendo México y Centroamérica y parte del Caribe. Enfocados en ayudar, ayudar a empresas de diferentes tamaños, organizaciones ya sea de índole multinacional, empresas de nivel regional y local grandes y ahora entrando a un enfoque desde hace dos, tres años a la pequeña y mediana empresa, donde lo que buscamos es que puedan tener modelos de negocio altamente rentables, sostenibles y cuando están pasando por un dolor de cabeza, un buen bache, que creo que todas las organizaciones pasan por eso, es más, todas las personas solemos pasar por eso, tener las habilidades y las metodologías para poder salir. El enfoque es principal en tener una visión donde llevamos buenas prácticas, buenas prácticas ya sea de planeación estratégica, buenas prácticas financieras, buenas prácticas de índole de administración del recurso humano, buenas prácticas comerciales. Básicamente somos un equipo de personas con experiencia a nivel regional, multinacional y creo que nos encanta ayudar y ese es el enfoque. Tu servidor, soy de Guatemala, tengo más o menos más de 20 años de conocer y trabajar en Latinoamérica y Estados Unidos, vengo de manejar áreas comerciales como parte de equipos grandes a nivel comercial en multinacionales, empresas de 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 servicios y en los últimos ocho años enfocándome cada vez más en empresas de índole familiar, ayudando, no voy a usar la palabra resucitar sino a ordenar. Yo amo la palabra resucitar porque es que luego sí, ya están a punto de morir. Y ahora también en estos últimos dos años ayudando a proyectos de emprendimiento. Creo que esta nueva generación que está muy agresiva con muchos ideales en un mundo altamente competitivo, competitivo porque los temas de información son mucho más agresivos y rápidos hoy de lo que eran hace 10, 15 años, ha cambiado el entorno de negocios y esto hace que los nuevos emprendedores, los nuevos comerciantes sin importar si su producto es un producto comoditivo o es un producto totalmente nuevo, también necesitan orden, necesitan estructura y pues eso es lo que hacemos y muy contento. Y a nivel empresarial pues tengo más de 10, 12 años de tener participación y haber ayudado a ordenar empresas nuestras en diferentes áreas, así que también como microempresario soy microempresario, así que mucho gusto. Muy bien, o sea que algo sabe de negocio, ¿saben? Entonces tenemos que exprimir al máximo tu conocimiento. Y va a ser un gusto estar en México y ahora que Carlos va a hablar, muy contento de estar iniciando el proyecto de PIB Consulting Group en México para poder ayudar pequeña, mediana empresa, poder llevar conocimiento a proyectos de emprendimiento y por qué no decirlo, también tratar de llevar buenos prospectos a los modelos de consultoría y agregar valor a la gran empresa en este país. Bienvenido Renan. Gracias. Nos encanta tenerte en México y más en la fórmula perfecta. Gracias, muy contento de estar aquí Montse. Carlos. Montse. Preséntate por favor. Bueno pues mira, pues soy Carlos Bravo, he trabajado en temas en específico sector financiero, sector financiero, banca, seguros, casas de bolsa, banca, banca, le llamamos a veces banca pyme, que son técnicamente entidades financieras no bancarias. Ok. Pero bueno, al final de cuentas no dejan de ser empresas, no dejan de ser empresas. Claro. Como te decía, no dejan de ser también pymes. Claro. Que pues siempre requieren de apoyo. Yo he tenido la oportunidad de trabajar México, Latinoamérica, Europa, Asia. Y bueno, en todas partes he visto que la problemática pues es similar. Cuando tuve la oportunidad de conocer a Renan, de tratar de entrar al grupo donde él estaba trabajando, veía que las necesidades que tenían en Guatemala, pues son muy similares a las necesidades que hay en cualquier parte de donde he trabajado. Es increíble eso, ¿no? La problemática en general es la misma, donde dices, bueno, ¿cómo hacemos, cómo hace el ser humano para poder complicarse la vida de la misma manera en todas partes? Porque no somos innovadores en ese tema. Entonces, bueno, he visto muchos temas con respecto, como te digo, sector financiero. Sin embargo, bueno, pues viendo la oportunidad que me brindó Renan desde que lo conocí, que empezamos a maquinar hace más o menos tres, cuatro años para hacer otra cosa, para poder traer a Renan a México, para poder apoyar también en Guatemala. Pues bueno, pues bueno, de aquel tiempo para acá, dices, tres años, o sea, mucho tiempo para que apenas empiece. Lo que veo es que es el tiempo correcto ahora. ¿Por qué? Siempre los tiempos son perfectos para todos, ¿no? Mucha gente lo dice, y lo vas experimentando, al menos lo voy experimentando en el camino. Y precisamente es parte de lo que hemos visto con Renan y digo hemos, porque pues nos hemos juntado un grupo de personas, un grupo de empresas, que bueno, yo conozco el sector financiero. Es decir, eres un híbrido de gurú financiero o tecnológico, ¿no? En algún momento me dijeron que era algo así, un gurú, pero bueno, la verdad, yo creo que el tema gurú será con los asiáticos, los budistas y bueno, nosotros yo creo que lo que podemos hacer es aprender y en el camino lo que aprendemos, aplicarlo para, pues para solucionar lo que se nos venga en el camino. Para solucionar o para atender simplemente problemática o necesidades, que hay veces que, no sé, si alguna empresa necesita un producto nuevo, pues no necesariamente es un problema, simplemente es una necesidad. Y bueno, aquí la idea es ayudar no nada más tema banca, ayudar tema comercial, ayudar tema coaching, ayudar tema estratégico, estratégico al nivel que podamos, al nivel que podamos. Y aquí refiriéndome a que, pues si tenemos la oportunidad de hacer algo en empresas pequeñas, buenísimo. Si tenemos oportunidad de hacer algo en empresas medianas, igual. Y bueno, la idea es si podemos ayudar también a empresas más grandes, donde igual también en algún momento los participantes del equipo, en algún momento pudimos participar. Pues oye, ¿por qué no? Claro, bienvenidos. Y bueno, la idea es simplemente tirar para adelante y ver que se haga y tirar para adelante, sobre todo con el proyecto este de PIB, que la verdad que suena súper interesante. La verdad es que sí. Entonces, muchas gracias, Carlos. Bienvenido. Con mucho gusto y gracias a ti, Montse. A mí me gustaría saber cómo viste la luz de decir ahora quiero ayudar a pymes y tienen esta problemática y creo que tengo la fórmula para ayudarles. A ver, creo que la oportunidad ha estado ahí siempre. Normalmente, dependiendo del mercado o del país latinoamericano donde estés, las pymes suelen representar más del 50, 60 por ciento de la economía de un país. Pero muchas veces las pymes son olvidadas. O sea, y cuando uno habla de pymes, hasta estás dejando por un lado a la microempresa, que la microempresa también tiene un potencial altamente grande. Muchos de las pymes no necesariamente han tenido la educación, la formación que pueden tener las personas que están en la gran empresa. Muchas pymes vienen de modelos artesanales, de una primera o de una segunda generación. Creo que es una linda oportunidad para las personas que hemos tenido la capacidad de trabajar para empresas grandes. poder llevar esa filosofía de orden, esa filosofía de estructura para que, voy a decir, el microempresario, el pequeño empresario o el mediano empresario, que me atrevo a decir el 70, 80 por ciento suelen ser empresas de base familiar, pues puedan ser sostenibles, puedan crecer de una manera ordenada. Y como creo que lo hemos visto, muchos están enfocados en la parte comercial, cómo vendo más, cómo llevo más productos. Pero muchas veces tienes debilidades en la parte de administración, en los controles. Sí, luego no son rentables. Igual y suben las ventas, pero no ganan más. O son rentables, pero están dejando mucha rentabilidad debajo de la mesa. Entonces, creo que sin importar si la PYME está en Tijuana o está en Veracruz o está en Ciudad de Guatemala o está en Tegucía Alponduras o está en San José de Costa Rica o está en Miami, Florida, en Estados Unidos. La base de administración suele ser la misma donde puedes apoyar. Seguramente que hay cualquier cantidad de PYMES en diferentes industrias, alimentos y bebidas, energías, servicios, distribución. Y obviamente lo que quieres enfocar es que la PYME tenga muy claro cuál es su nicho de mercado, cuál es el valor agregado que tiene. Pero asumiendo que existe una estrategia clara para donde van. La mayoría de veces no existe una estrategia clara. Es que es un tema, o sea, porque además creo que mucho del mercado PYME cree que el tener una buena mercadotecnia, una buena planeación financiera, una buena metodología de negocios y todo esto cuesta muchísimo y está fuera del alcance. Y entonces no invierten en eso, no invierten en capacitación, ¿no? Entonces van como en el día a día viendo cómo sobreviven y de pronto es, ah, pues mi vecino ya hizo esto, le voy a copiar, ¿no? La competencia hizo tal cosa, entonces ahora lo voy a hacer yo. Y entonces empiezan a actuar como en ensayo y error. Y a veces les funciona, a veces no. Y a veces se mueren, por eso resucitar. Y tal vez uno de los, y un número que es muy importante que nos acordemos y esto apareció en publicaciones grandes, ya sea Forbes o Fortune 500. Porque normalmente de cada 10 PYME que se desarrollan, después de 5 años, menos del 20% de las PYME sobreviven. Es más, algunas es menos del 15, en otros países es menos del 10. Entonces el riesgo de arrancar un proyecto es alto si no estás arrancando con orden, con orden de planeación, con orden de cómo vas a ejecutar una buena estructura comercial, una buena estructura financiera, una buena estructura de recursos humanos, etcétera. Y eso es lo que creo que trataría de ver sin importar dónde, en qué ubicación esté la PYME, en qué geografía, en qué industria está, es que tenga las herramientas básicas para poder ordenar y para buscar un modelo de negocio sostenible en el tiempo. Y cuando una PYME crece, puede pasar de ser una pequeña empresa a una mediana empresa y de una mediana empresa a una gran empresa en lapsos de 10, 15 años. Es más, se pueden volver regionales o multinacionales en menos de 15, 20 años. Sí, claro, claro. Y tenemos muchos ejemplos. Claro, el entorno también ha cambiado, ¿no? O sea, las grandes multinacionales nacieron en su gran mayoría hace casi 100 años algunos. Entonces, que era un contexto económico, político, social, etcétera, totalmente diferente a lo que vemos hoy. Entonces, sí es un reto. Pero algunas de esas multinacionales ya ni siquiera existen en el modelo de hoy. Bueno, sí, es correcto, es correcto. Por ahí está JCPenney, que dejó de ser lo grande que eran. Que no pudieron adaptarse. Toys R Us. Quienes no se acuerdan de Blockbuster y que ahora hay un modelo de negocio Netflix, los modelos de negocio de taxis usuales y ahora apareció un modelo de servicio similar que compite con taxis en varios países, el modelo de Airbnb. Entonces, creo que no solo hay una cualidad de que hay cada vez, pues, habemos más personas en el mundo, somos casi 7.5 billones. Hay una oportunidad para el empresariado de poder servir a este modelo creciente social de una manera ordenada, de una manera bien planeada. Y creo que eso es lo que estamos tratando de, por lo menos, hacer en nuestros países y mercados latinoamericanos. Sí, es un gran reto. Y bueno, parte de todo lo que comentas Renan, con la información que hay actualmente, con la información que tenemos todos y bueno, con la información que tienen, lo voy a decir así, con la información que tienen los jóvenes ahora. Que, pues, es que sin importar nada, ya cosas que nosotros vivimos y aprendimos, bueno, primero aprendimos en la escuela y luego lo vivimos en empresas, pues, ellos ya con estas cosas lo tienen a la mano muy sencillo, de manera muy sencilla. Con lo cual, es muy fácil que, como dice Renan, puedan emprender o que puedan buscar hacerle cambios a la empresa. Que, bueno, o sea... Sí, pero también creo que hay tanta información que de pronto te pierdes. O sea, te pones a buscar en YouTube, no sé, consejos para vender más y te van a salir N cantidad de videos. ¿Cuál es el bueno? ¿A cuál le hago caso? ¿No? La metodología tal o tal. O sea, también creo que en este exceso de información, luego nos desinformamos un poco también, ¿no? Completamente de acuerdo y precisamente eso es parte de, digamos, de lo que estamos de alguna manera aprovechando, buscar aprovechar para poder apoyar, para poder participar en el cambio de las empresas. Últimamente hemos venido escuchando mucho tema de innovación, tema de provocar que la empresa se reajuste y tire para adelante. O sea, se reajuste, me refiero a que tenga la capacidad de tener una introspectiva lo suficientemente clara, conocer el mercado que está, en el que está participando y al que quiere llegar y, bueno, crecer hacia allá. O sea, creo que ese es uno de los principales retos que actualmente empresas como PIB, en México, en Guatemala, a Colombia, donde quieras, bueno, incluso Estados Unidos tenemos. Y es un gran reto porque también esta parte de innovación, o sea, de pronto dices, es que ya todo existe, o sea, ya debe de haber algo así. O sea, yo lo he escuchado de mucha gente y cuando luego llego con una idea novedosa, me ha pasado, ¿no? Que lo platicaba con algunos colegas y me decían, es que si no existe es porque algo hay mal, seguro no funciona. Entonces, decía, no, o sea, se llama innovación. Exactamente. Hay que encontrar el cómo hacer mejor las cosas de manera diferente, nueva, fuera de la caja. Y muchas veces, y muchas veces, Monse, no necesariamente es inventar un nuevo producto o servicio. Claro, exacto. Es solo mejorar productos y servicios que actualmente existen o llevar productos y servicios que actualmente existen a otros mercados. Y otros mercados no necesariamente son mercados internacionales, es a otros segmentos de mercado. Claro. Entonces, eso te obliga a la pequeña y mediana empresa a ser más intuitivo, te obliga a tener un poco de mejor conocimiento qué mercados y qué segmentos hay allá afuera y, obviamente, quiénes son esos competidores. Entonces, creo que es un momento lindo para el empresario, para ya sea el empresariado pequeño, mediano, mediano o grande. Y creo que es un momento donde si tienen la capacidad de ordenarse o los que están ordenados, van a tener la capacidad de crecer. Claro. Y para las empresas que son altamente agresivas con estas nuevas generaciones, no solo es crecer, es crecer de una manera ordenada. Sí, crecer y mantenerse, porque puedes crecer bestialmente seis meses y luego ya no tener gasolina, ¿no? Así es. Y aprender a administrar. Y administrar quiere decir entender muy bien tus finanzas, o sea, entender muy bien tus flujos, entender cómo te puedes apalancar de un sistema financiero o cómo puedes salir a buscar inversionistas. Pero ni el sistema financiero te va a ayudar a que te puedas financiar o apalancarte o ningún inversionista va a entrar a tu modelo de negocio si no estás ordenado. Si no está ordenado. Entonces, creo que ahí hay retos muy bonitos. Entonces, pensando en eso, ¿cuáles serían las principales problemáticas que enfrenta una pyme? Si las pudieran resumir. Yo sé que podemos sacar una lista gigantesca, pero pensando en, a ver, esto es como los principales problemas y más o menos como… A ver, yo primero segmentaría en dónde está la pyme y lo voy a decir primero en su edad. Si la pyme tiene menos de dos años, probablemente va a tener, y ahorita llego a eso, va a tener complicaciones diferentes a si la pyme tiene de dos a cinco años. Y si la pyme ya pasó la base de cinco a diez años, ya está con otra estructura de problemas. Entonces, mi opinión personal en base a lo que creo que hemos visto en diferentes países, las pymes muy jóvenes, que son proyectos que casi pueden ser emprendimientos, muchas veces no necesariamente tenían el orden de cómo administrar un crecimiento financiero si es que la pyme está en el año del cero al dos. O sea, ya sea si la pyme está creciendo, si la pyme está vendiendo los productos que esperaba vender en las cantidades, pero una cosa es que los vendo y otras cosas es que se los paguen. Probablemente si es depende del negocio que esté, no es lo mismo que te paguen hoy a que te paguen en treinta días o en sesenta días o en noventa días. Creo que hay un pequeño dolor de cabeza en primero entender también si la pyme tiene en los primeros dos años, te das cuenta si tienes a la gente correcta en el lugar correcto. Ahí estás aprendiendo también a administrar personas, a administrar personal de diferente nivel y ver si tienes la capacidad de verle los roles y responsabilidades de estas personas. A pymes que ya pasan de los dos a los cinco años, quiere decir que ya pasaron esa curva del primer dolor de cabeza, es de sobrevivir esos primeros veinticuatro o treinta y seis meses y normalmente están viendo que necesitan ya uno, más orden, puede ser necesitan procesos de tecnología. Si la pyme creció, van a necesitar, voy a decir, un ERP, un sistema que los ayuda a llevar su administración. Van a necesitar probablemente CRM, si es que son agresivos en la parte comercial, cómo manejan sus ventas, sus prospectos, cómo manejan la postventa y solo ahí hay un mundo para poder ver. Seguramente de dos a cinco años ya tuvieron, ojalá no, pero suele ocurrir, ya hubo alguna mala inversión, ya hubo algún evento de dolo o de mala administración, ya alguien metió la mano en la caja de dulces, y es que la caja de dulces no estaba bien controlada. Quiere decir que la pyme está pensando ya en más controles, en más estructura. Y creo que proyectos que ya están de cinco a diez años, ya están pensando mucho en el tema de competencia, cómo van a crecer, la competencia no necesariamente es leal, la competencia no necesariamente eran los que miraban hace dos, tres años en el retrovisor, están entrando nuevos competidores. Y una pyme que ya pasa los diez años, creo que ya tiene que ver mucho las tendencias. Si la pyme logró crecer, por ahí va a estar entrando, probablemente si es pyme de primera generación o de segunda, ya estará viniendo la siguiente generación. Ya empiezan a enfocarse más en temas de gobernanza, gobernanza corporativa, cómo administrar. Y si la pyme ya creció fuera de lo que alguna vez pensaron, seguramente ya están tratando de contratar profesionales a que los ayuden a ordenar su modelo de negocio. Entonces creo que hay diferentes luces que hay. Sí, sí, muy correcto. Muchas gracias. La verdad es que sí, o sea, depende mucho de la edad de la empresa. Creo que también de pronto el giro. Claro, la ilusión. De hecho, estoy de acuerdo en lo que acaba de decir Renan, simplemente yo lo que creo es que a partir de, cuando una pyme brinca a los dos años, igual también es necesario hacer una pausa en el camino, no un alto, una pausa, ver dónde estamos parados, ver dónde está parada la empresa, identificar a dónde quiere llegar, que no necesariamente es el mismo lugar o al mismo mercado o a los mismos productos que cuando se creó. Y bueno, a partir de ahí es donde yo creo que debe adecuar el camino. Y bueno, ahí sí ya, seguir a donde, a como lo especificó, como lo mencionó Renan. Definir para dónde quieren ir y bueno, evolucionar. Claro. Simplemente es algo que creo que debe pasar. Igual también, o sea, dice Renan, a partir de los 10 años, bueno, identificar su mercado, lo que digo es evolucionar. Siento yo que a los dos años debe haber un alto, una pausa, un voy bien o para dónde giro. No me regreso. Voy bien o para dónde tiro. Sí, claro. Y después, a los 10 otra vez. Antes sí podías hacer una planeación a largo plazo más certera. Hoy largo plazo son tres años. Hoy largo plazo para algunas industrias son dos, tres años y te exigen que estés viendo tu plan estratégico cada seis meses. Claro. Y hay algunas otras industrias que a lo mejor serán meses, ¿no? O sea, pensando sobre todo en todas estas empresas de la economía naranja, ¿no? Que ahorita regresando al corte podamos hablar un poco de eso, sí requieren como otro tema de estar al día, ¿no? O sea, pensando en que también la comunicación es mucho más ágil. Usando el tema de comunicación, solo pongo en ejemplo para que las personas que están escuchando el programa ahora o que lo van a ver más adelante, piensen en una de las industrias más grandes que hubo en los últimos 80 años, la industria de la prensa escrita, la industria de los grandes periódicos, los de Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, Miami Herald, y puedo hablar de los grandes periódicos de este país o de cualquier país. La mayoría de periódicos, si antes eran, lo voy a decir, en ancho tamaño, eran de este tamaño ahora, ya todos bajaron. Es más, sus modelos de negocio están cambiando drásticamente. Todo lo que eran publicaciones, revistas, todo lo que eran noticieros, cambió. O sea, en menos de 20 años, la sensibilidad del consumidor de una generación a otra, cambió. Hoy le podemos preguntar a un grupo de alumnos de cualquier universidad, en cualquier lado del mundo, quienes leyeron un periódico en la última semana. Me atrevo a decir que menos del 10% va a decir un periódico que no sea físico, no necesariamente un medio digital. Yo pongo porque nadie, pero puede ser que por ahí alguno. Claro, entonces, cuando Carlos habla de la innovación, vuelvo a decir, no necesariamente es innovar en crear nuevos productos, es solo modificar los productos que ya existen. Sí, y hay una oportunidad también de crear nuevos productos y servicios. Y como dice mi amiga María Fretes, innovación que no suena a la caja no es innovación. Entonces, vamos a ir a un corte rapidísimo, por favor, no se vayan, que sigue súper interesante la plática. Dos minutos, quédense ahí. Ahorita regresamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Muy poco material, muy poco conocimiento hacia las pymes en español. O sea, bueno, no sé, yo me he encontrado con eso cuando busco cosas y quiero cierta información, la hay, pero es... Sí, creo que es descueta, Monse, y muchas veces ni siquiera lo enseñan en grandes escuelas de negocio. O sea, las escuelas de negocio hasta hace unos 5 o 10 años te enfocaban mucho para que salieras no a ver una pequeña o a desarrollar una pequeña o mediana empresa, te sacaban como especialista para ir a trabajar a una gran empresa. Y la currícula, obviamente, incluso... Sí, claro, la escuela está hecha para formar empleados, ¿no? Y desde la primaria, ¿no? Lo que está pasando en el mundo real. La academia es negocio, vuelvo a decir, la academia muchas veces es negocio. Yo los amo, me hace más fácil el tráfico. Exactamente, no es necesario que te sientes a leer, puedes estar haciendo otras cosas y a su vez ir escuchando otros temas, otros temas que son, pueden ser muy formativos y bueno, actualmente, como va la información, como va y viene la información, pues es más, a ver, es más sencillo saber cómo hacer. El tema es que, pues hay veces que aprendes cómo hacer, pero lo que decías hace un rato, de manera equivocada, porque hay tanta información. Es más una estrategia, este, agresiva de redes sociales. Es más una estrategia, ¿cómo? Exacto. ¿Qué redes sociales? O sea, a lo que voy es que de pronto no hay como toda esa información, ¿no? Y aparte, creo que se ha hecho, voy a decir, un mal mercadeo en los últimos, bueno, de siempre, donde se le dice a la persona, tú puedes hacer lo que tú quieras, ah, entonces voy a dar un ejemplo. Si soy panadero, me gusta la panadería, me gusta hacer pan, puedo poner una panadería, no necesariamente, si tengo un taller, me gusta la mecánica, puedo poner muchos talleres mecánicos. Sí, creo que es una buena idea, pero hay mucho más que solo el deseo de ponerlo. Tiene que haber un orden de cómo vas a manejar las finanzas, cómo vas a manejar al recurso humano, porque normalmente no lo vas a hacer solo. Cómo vas a manejar una estrategia comercial, cómo vas a manejar tu operación, cómo vas a pagar impuestos, cómo vas a, o sea, hay una serie de reglas para ser empresario. No solo es porque soy panadería, me gusta hacer pan, soy buen panadero, voy a poner una gran panadería. Hay proveedores, hay capital, hay trabajo. Entonces, creo que lo que falta a las escuelas es enseñar eso. Y el problema es que muchos de los profesores de las grandes escuelas o de las universidades o de los colegios, y lo digo con mucho respeto, son profesores. No pasaron por ensuciarse las manos. Sí, o sea, tienen la parte académica y tal vez sus conocimientos son muy formales, pero no tienen esa experiencia, por llamarlo de alguna manera, de haber pasado por esos golpes. Y esa experiencia es invaluable sin importar, y ahora voy a salir solo del gremio empresarial, esa experiencia es importante si vas a dirigir una institución pública, si vas a dirigir una ONG. ¿Por qué? Porque esta es la realidad de lo que hay, eso no necesariamente está en los libros, y como hemos visto, el mercado está cambiando, y vuelvo a agarrar esto, cambia drásticamente cada seis meses, cada tres meses hay cosas nuevas. Entonces, sí, creo que la invitación es a que la pequeña y mediana empresa esté no solo visualizando un plan, voy a decir un plan estratégico, o la estrategia, dónde están y dónde van a estar, sino que tengan la filosofía de ejecutar bien lo que planearon. Claro, claro, porque una cosa es justo, en papel se puede ver perfecto, pero la otra es ya hacerlo, ¿no? Y siempre es un reto. Entonces, pensando en las áreas que, retomando un poco la pregunta que les hacía hace rato, que ya me quedó claro, depende mucho de la edad de la empresa, pero pensando en las áreas críticas, ¿no? O sea, pensar en recursos humanos, ventas, finanzas, operaciones, tecnología, o sea, ¿cómo podría una empresa priorizar por dónde empezar? Para mí son dos puntos básicos. Uno, si la empresa está vendiendo en lo que planeó vender, asumiendo que planeó vender, y normalmente deben de ser planes de 12 meses, asumiendo controlables a nivel mensual, controlables a nivel semanal, y saber cómo está sonando la caja registradora todos los días, creo que entonces el enfoque debe de ser cómo maximizar la rentabilidad de esa venta. Ahora, si no están llegando al número de ventas que quieren, creo que el enfoque debe ser altamente comercial, mercadológico, y ese se vuelve, no voy a decir el problema, eso se debe de volver la primera atención de liderazgo de la empresa. Ok, ok. Ahora, si la empresa está vendiendo lo que esperan vender, pero no están teniendo la rentabilidad que deben de tener, creo que entonces hay un enfoque administrativo que es financiero y operacional, para ver si tienen todos sus procesos operacionales, administrativos, relación con proveedores, administración básica de efectivo, administración de sus controles, procesos y procedimientos bien documentados, y después que el recurso humano sepa exactamente lo que tiene que hacer, o sea, voy a usar el... Eso iba a preguntar, y la gente, porque de pronto el tener la gente adecuada, sobre todo en una pyme, te puede llevar a hacer cosas muy buenas, pero tener gente incompetente te cuesta muchísimo. Es mucho más caro, de hecho, lo que dice Renan, tener todo documentado y bien establecido, ahí difiero un poco con Renan, creo que es lo mejor que exista la documentación, sin embargo, en pymes, más que la documentación, yo lo que veo que es indispensable es el control, el control operativo, el control operativo de la administración, el control operativo de la parte comercial, el control operativo de la ejecución, o sea, no necesariamente necesito que una empresa que tiene un director general y tres gerentes, pues cada uno tenga al detalle el procedimiento de lo que va a hacer, eso es parte de lo que yo he visto, sin embargo, sí deben tener claras sus responsabilidades, qué es lo que deben hacer y cómo lo deben atender, aquí, bueno, de acuerdo a una política de la empresa, la cual ahí sí, yo creo que sí debe estar clara en papel y que, bueno, a lo mejor hasta que sea parte de la decoración de la misma empresa, porque las políticas operativas, la alineación en la que deben estar de acuerdo los participantes de la empresa y que marca el camino de la misma empresa, chiquita o grandota, pues todos lo deben tener clara y si alguien va para el otro lado, pues este, que el otro, que en el equipo, oye, ya te fuiste para allá, tienes que, vamos tirando para vender, no sé, para vender las lucecitas que están acá, para llegar a la meta que tenemos aquí, no es que esta meta es más interesante y ahí me gusta y yo puedo llegar y tengo los conocimientos y los contactos y, está bien, pero eso no es lo que busca la empresa, no necesariamente, siempre es lo mejor para la empresa, ¿no? Pero es que, fíjate, yo también me he encontrado con otra cosa en las pymes, no sé si ustedes estén de acuerdo, pero las empresas toman la personalidad del director o de los socios. Claro. Y entonces, si el socio es un desmadre, la empresa también. Si el socio es muy ordenado, pues así, si el socio es muy tecnológico, se vuelve muy tecnológica, sí. Entonces, empieza a, a todas estas buenas o malas prácticas se permean a la organización. Y, normalmente, si el socio es altamente emotivo, con una inteligencia emocional fuertísima que piensa y actúa mucho con el corazón, muchas veces puede tomar decisiones incorrectas. Y, normalmente, lo que, hablemos de temas comerciales, antes de que el socio diga lo que quiero vender es de este producto y servicio, porque creo que este es el producto y servicio, preguntar, ¿hiciste algún pequeño estudio de mercado? ¿Hablaste con los consumidores actuales? ¿Hablaste quién es tu competencia? ¿Tienes claro cuál es el nicho de mercado donde te quieres dirigir? ¿Y cuál es tu oferta diferencial? ¿Va a ser precio? ¿Va a ser servicio? ¿Va a ser calidad de producto? Etcétera. Entonces, muchas veces el emprendedor o el empresario, y como tú bien lo dices, quiere impregnar en el producto lo que él es, cuando muchas veces la humildad del empresario debe ser, ¿qué es lo que necesita el mercado? ¿Qué es lo que están buscando? Y cuando uno logra hacer ese clic, no es lo que yo quiero llevar, sino lo que creo que se necesita. Y en vez de que sea algo que yo quiero, es algo que yo estoy ayudando a solucionar. Ah, claro, porque ese es otro error súper grande que yo me encuentro a cada rato, así de, no, es que a mí no me gusta, ok, pero no es para ti, o sea, está pensado en tu cliente, y tú no eres tu cliente, a menos de que pienses vivir de autocomprarte, ¿no? O sea, tienes que pensar en la gente que sí es tu target, ¿no? Así es. Y dirigirte hacia eso. Y ese ejemplo aplica muchas veces, lo que tienes, uno ayuda al emprendedor o al empresario, es a que salga de su caja, que lo pueda ver mucho más amplio. Claro. Muchas veces la pequeña y mediana empresa piensa solo en su pueblo, en su ciudad, y por qué no decirlo en el país, muchas veces lo puede hacer mucho más grande. Y hoy, si están ordenados, pues existen las herramientas tecnológicas para que el negocio pueda crecer de una manera muy, muy rápida. Y parte de lo que creo que hay en las empresas familiares, no importa si la empresa es de primera tratando de meter a la segunda generación o de segunda, tratando de meter a la tercera generación, es debe de haber un orden, debe de haber una estructura, un modelo de cómo cada uno está viendo si el segmento donde están dirigidos es el correcto. Y súper de acuerdo con lo que dijo Carlos, tener el control, tener el control, lo que eso quiere decir, control del área de operaciones o de sus operaciones o controles correctos de ventas o controles correctos del recurso humano. Algo que es bien importante y no quiero dejar pasar la palabra, es el desempeño. Tiene claro tu empresa cómo estás midiendo el desempeño, no solo el desempeño para el empresario, como mides el desempeño de cada uno de tus colaboradores. Y es súper importante, porque otra de las cosas que he visto mucho en las pymes, es que de pronto se rodean los dueños o los directores de gente que a todos les dice que sí. Y entonces yo les digo los yes people, ¿no? Entonces, tengo la idea de hacer esto, sí, ¿no? Y quiero hacer esto, sí. ¿Y qué les parece? Buenísima idea, ¿no? O sea, nadie los contradice. Correcto. Y entonces, ¿cómo, justo cómo mides el desempeño si todo se mide bajo una sola óptica? Y como bien dijiste, Carlos, debe de haber responsabilidades claras para cada persona. Y eso es lo que mides, asumiendo que hay metas, asumiendo que el dueño o los dueños lograron poner metas de la empresa. Para empezar por ahí. O sea, tiene que haber metas de la empresa y luego metas por área, sería. Y luego metas por persona. Sí, o sea, las metas corporativas de la empresa deben de bajar al nivel de persona. O sea, si no, las metas se van a quedar en las estratosferas. Oye, pero y por ejemplo, una empresa que tiene los todólogos, les llamo, ¿no? O sea, y tienes al de administración, pero que también lleva tecnología, pero que también curiosamente es contador, ¿no? Y entonces, de pronto lleva, hace como tres o cuatro cosas, que a lo mejor posteriormente contratarán a alguien, pero de inicio es una persona que tiene varias cachuchas. ¿Cómo mides ese desempeño? Y eso. Pues, perdón, es que bueno, creo que ibas a hablar, pero dije, no, no, no. A ver, es que aquí algo que veo es, es que es exactamente lo mismo. Yo, yo, yo lo que veo es, a ver, sí, cuando empieza una empresa, pues, este, la misma persona es, por ejemplo, consultoría, es consultor, project manager, ejecutor, especialista, y además también hay que ver los impuestos de la empresa, y el seguro social, y, 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 y la nómina. Cobrador, psicólogo, nutriólogo. Exactamente, y luego a cobrar, y bueno, y bueno, pues al final de cuentas, yo creo que es exactamente lo mismo. No, a ver, es una persona que hace lo mismo, perdón, una persona que tiene muchas tareas, pero pues al final de cuentas, no vas a evaluar a la persona, vas a evaluar la actividad. Algo que a mí, por ejemplo, me ha servido mucho, es, a ver, hay que hacer de la A a la B el día lunes, el martes de la C a la D, y, híjole, ya el miércoles, desde la D hasta la H, porque, pues ya tenemos más chamba, y además es algo más sencillo. Entonces, bueno, si cada quien tiene clara su actividad y su responsabilidad, yo creo que no es necesario estar poniendo palomitas a ver si sí lo lograste. Simplemente es, a ver, ya tienes el resultado, y bueno, creo que además es la forma ideal, o al menos es donde yo, a donde yo he llegado hasta ahora, para trabajar con las nuevas generaciones, porque trabajando con las nuevas generaciones, exigirles y pedirles, y llegas aquí a las nueve, o llegas aquí a las ocho, y que a veces sí y a veces no, y que como no llegaron, ya vienen con, no con la preocupación, vienen con el enojo de que, pues, los van a ver feo. Entonces, estas actitudes, de acuerdo con las actitudes de cada quien, de cada participante, y que se asigna la responsabilidad, o las responsabilidades a las diferentes personas, pues simplemente es, tienes que cumplir tu meta, y si hoy debes acabar a las tres de la mañana, es lo que yo veo. Entonces, pensando en esa meta, ¿qué es más importante? ¿Las ventas o la rentabilidad? Si no, bueno, empiezo, bueno, el huevo de la gallina. Sí, exacto, exacto. Si no hay un enfoque constante, un enfoque constante en ventas, teniendo claridad del portafolio y producto y servicio que se tiene hoy, versus del portafolio y producto y servicio que se va a tener mañana, asumiendo que se conoce la tendencia de los productos, de mi competencia, de lo que quiere el consumidor, te diría, si no tienes eso claro, tú te debes, la empresa se debe enfocar en ventas. O sea, eso es lo primero, o sea, antes de pensar en su estructura de rentabilidad, debe de salir a vender. Habiendo dicho eso, obviamente que debe de administrar cada una de las principales funciones de su empresa con los controles existentes, no voy a decir con los mejores controles, hay controles existentes básicos, ya sea financieros, no estoy diciendo contables, estoy diciendo financieros, controles de administración, controles de su personal, asumiendo que el personal está altamente motivado, está bien pagado, cumple las normas de la ley del país, obviamente como mínimo, básicamente tiene operación. Sí, por favor, cumple con las normas operacionales básicas y luego mantener el contacto, y voy a literalmente poner la mano sobre entender cómo están mis clientes, si mis clientes están siendo bien atendidos, no sólo creer que están siendo bien atendidos, porque lo que estoy viendo es una gráfica de ventas que va para arriba, es hablar con el cliente, es entender cómo están mis clientes y cómo están los clientes de mi competencia, qué está haciendo mi competencia que no estoy haciendo yo. Y tener la humildad, y eso es la palabra clave, la humildad de entender de que puedo siempre mejorar, o sea, mejorar ya sea cómo estoy administrando mis ventas a través de mejor mercadeo, a través de una mejor gestión de una administración, pero también cómo puedo mejorar mi administración de toda la empresa. Y siempre buscar alianzas, alianzas en diferentes áreas. Sí, yo creo que el modelo hoy ya es un modelo colaborativo, o sea, ya no puedes pensar en que tú puedes solucionar todas las cosas, y es mejor hacerte de socios de negocio que sean mejores que tú, para que en algunas áreas, para que... Donde todos puedan sumar. ...un ecosistema mucho más sano, ¿no? Sí. Oye, pero, a ver, ya tenemos que la gente, las ventas, la rentabilidad, Entonces, ¿tú dirías que una empresa no podría hacer una estrategia sólida si no tiene todo esto antes? O sea, si no tiene como procesos, controles, la gente adecuada, este, por lo menos una cuota de ventas. Creo que una empresa no puede hacer una estrategia si no hizo primero un examen de conciencia, un diagnóstico de cómo está. O sea, primero creo que necesitas tener la humildad de saber dónde estás en cada una de tus áreas de tu negocio. ¿Dónde están tus ventas? ¿Dónde está tu rentabilidad? ¿Cómo mides tus ventas? ¿Cómo mides tu rentabilidad? ¿Dónde está tu operación? ¿Qué piensan tus clientes de ti? ¿Qué piensan tus empleados, tus colaboradores de ti? Creo que hay que hacer un examen primero, ¿dónde estoy parado? Para luego sí poder desarrollar un plan estratégico si lo quieres a un año, dos años, tres años. Esa sería mi opinión corta. Yo también creo lo mismo. Completamente de acuerdo. Y bueno, algo que sí estoy convencido es que aun y que cuentes con todo lo que acabas de platicar, con todos los elementos, recursos humanos, productos, siempre, siempre es necesaria una estrategia. No se puede trabajar, no se puede evolucionar si no se tiene clara la estrategia y que esté bien definida. Y obviamente permeada a cada uno de los diferentes integrantes de la empresa. Sí, porque a lo mejor la estrategia es voy a crecer en, no sé, quiero hacer una estrategia de marketing digital. Y entonces te tienes que regresar y decir, ¿tengo alguien que haga esto? O sea, necesito crear una descripción de puesto, un área, un procedimiento, porque a lo mejor... ¿Necesito el marketing digital? O sea, ¿mi producto es lo suficientemente, bueno, es lo suficientemente viable como para aplicar una estrategia de marketing digital? A lo mejor no. Quiero manejar redes sociales. ¿Tu producto necesita de las redes sociales? Y las redes sociales... Sí, claro, porque hay, de verdad, hay productos y hay empresas que nunca van a vender a través de Facebook. O sea, porque no es por las características del mercado, por las características del producto, del servicio. No quiere decir que no lo hagan, pero no es un enfoque comercial, sería más de branding, de contenido, de otras cosas. Entonces, sí, es correcto. Creo que yo lo trataría de resumir. La empresa, sin importar si es pequeña, mediana o grande, debe tener una claridad de la misión y visión para dónde va. Eso debe de guardar en un simple contexto cómo se ven financieramente en dos, tres años, dónde quieren estar, dónde quieren estar a nivel comercial, dónde quieren estar sus operaciones y qué personal deben de tener para poder estar ahí. Ahora, la otra parte es, y voy a ser muy fuerte en la palabra, deben de tener ética. O sea, repito, el modelo de negocio debe ser un modelo de negocio ético. Los accionistas deben de ser éticos y el personal que deben de tener deben de ser éticos. Sí, no todos son ventas y rentabilidad. Así es, o sea, porque ventas y rentabilidad uno puede, o sea, la empresa puede doblar ciertas áreas para ser rentables, no pagar los sueldos necesarios, no cumplir con la ley, no pagar impuestos necesarios. O sea, para buscar rentabilidad. Y eso obviamente es no ser ético. Ser ético es enseñar los principios y valores, y vuelvo a decir, los principios y valores que son acordados en nuestra sociedad, que no solo van a agregar valor al empresario, van a agregar valor al empleado, van a agregar valor al cliente, van a agregar valor a sus proveedores y en general a la sociedad. Creo que eso es básico. Claro, y pensando que representan un gran porcentaje es súper importante. Así es, así es. Entonces, PIB México, vamos a estar escuchando más sobre todo lo que tienen para hacer, ¿no? Vas a escuchar mucho de nosotros. Ya sé, entonces tendremos que hacer otro programa, con o sin Renan, porque no vive aquí, pero para que puedan platicar un poco más, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a traer ahí un par de casos de negocio, estaría interesante. Va a ser un gusto. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Carlos. Gracias, Renan. Gracias, Monta. Gracias a la fórmula perfecta. Esto es la fórmula perfecta. Acuérdense, síganos en nuestras redes. Es WMWTV en Instagram, Facebook, Spotify, YouTube. Y nos vemos dentro de ocho días. Gracias. Yo soy Montserrat Fierro y me encuentran como fierro.monts. Bye. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.